Buenas noches, buenas noches para todos ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Entre Jerez inicia a través de MocaVision 48 y 181. Gracias también a los que nos ven en cualquier parte del mundo, a través de la tablet, del computador, la laptop, los celulares, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, entre Jerez, arroba entre Jerez. Y también estamos en vivo a través de Facebook. Agradecer otra vez que usted decida ver este espacio que se llama Entre Jerez, hecho por una familia, para toda la familia. Hoy, conmemorando, celebrando una fecha importante, sobre todo para los mocanos, en donde un grupo de hombres demostraron que eran amantes a la libertad. Estaban en contra del gobierno, que duró 30 años de Trujillo, y un grupo de mocanos, encabezados por Antonio de la Maza, pues decidió acabar con este gobierno de una manera sangrienta, pero justa. El justiciamiento de Rafael Leónidas Trujillo no significó el fin del trujillismo, pues sus exponentes maniobraron para, sobre la base de una apertura democrática, continuar dirigiendo el país. Los eventos posteriores no dejan lugar a dudas de que hasta la fecha del trujillismo aún vive. Ejemplo de ello son las constantes evocaciones al orden que se vivía durante la dictadura, y más recientemente el hecho de que uno de sus nietos aspira a la presidencia de la República, siendo registrado por las encuestas con un significativo concertaje de aceptación por encima de algunos políticos y organizaciones con arraigo. Trujillo fue ajusticiado el 30 de mayo de 1961, hace hoy 57 años, por un grupo de complotados integrados por Salvador Estrella Zadalá, Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza Huáscar Tejada, Teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Mató, Pedro Livio Sedeño y Luis Manuel Cáceres. En las primeras semanas de julio de ese año, el Partido Revolucionario Dominicano PRD, fundado en Cuba en 1939 y encabezado por el profesor Juan Bosch, el Movimiento Revolucionario 14 de junio, dirigido por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo y la Unión Cívica Nacional, integrada por la clase media y alta, presidida por el doctor Viriato Fiallo, iniciaron sus actividades públicas en el país. Es así como luego de la férrea dictadura de 30 años, los dominicanos comenzaron a disfrutar de la libre expresión del pensamiento y del pluralismo político, y se rompía así la obligatoriedad de pertenecer a un partido único, como fue el caso del llamado Partido Dominicano, propiedad de Trujillo. Entre junio y noviembre de 1961, el gobierno encabezado por Joaquín Balaguer, con el reparo de Ranfis Trujillo, hijo del dictador, y sus tíos Héctor Bienvenido y José Arismendi Trujillo, aplicaba una política de terror y violencia, pues en su naturaleza no estaba la práctica democrática. Esto generó protestas por parte de la naciente oposición que en todo el territorio nacional exigía la salida del país de los Trujillos, la renuncia de Balaguer y de los principales colaboradores del antiguo régimen. Tras la salida de los Trujillos, se conformó un gobierno colegiado denominado Consejo de Estado, a fin de preparar la transición hacia una nueva política, hacia una nueva etapa política, y que organizó las elecciones del 20 de diciembre de 1962, resultando electo el presidente Juan Bosch, quien fue derrocado por personeros militares y civiles del Trujillismo, siete meses después, el 25 de septiembre de 1963. Una fecha importantísima para la República Dominicana, y volvemos y repetimos que los mocanos han estado presente en las principales fechas de importancia de República Dominicana. Y buena manera de iniciar nuestro espacio con este... Esta lectura que tú has hecho, ¿verdad?, de algo histórico que nos compete a todos como dominicanos, debemos nosotros conocer nuestra historia. ¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia.